Mira, Neuri, me están diciendo que sí. Vamos a cobrar los saludos. ¿Cómo los cobran? Ah, no sé. No se cobran, güey. Ay, sí. No, ese no soy yo. Pero yo les mando besos y abrazos y todo lo que tú quieras, querida. Omega Wii, gratis. Besos, abrazos y lo que quieras. Bueno, ya, porque estoy filmando.